¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, les vengo a compartir una información acerca de Brave que está muy buena, la verdad, esta noticia y es que Brave va a lanzar su propio buscador así que dentro de poco tendremos competencia para Google en lo que es Brave con su propio buscador se trata de Brave Search como ven aquí abajo dice Coming Soon no sé si lo pronuncio bien pero es que dentro de poco dice se lanzará Brave Search un nuevo buscador y bueno, le damos clic ahí entonces en esta página pones tu correo electrónico y le das al botón azul para quedar en la lista de espera y apenas lance el buscador de Brave vas a ser notificado y ya vas a poder empezar a usar el nuevo buscador de Brave así que la competencia para Google para Google, como quieras decirle en este navegador el propio buscador de Brave y seguramente, seguramente vas a tener recompensas por las búsquedas que realices con el buscador de Brave así que me parece que está muy buena esta noticia ya sabes, vas acá a brave.com barra search y te anotás ahí, pones tu correo electrónico para enseguida que se lance Brave Search entonces, comenzar a usarlo me parece que está buenísimo no sé qué les parece a ustedes qué te parece digamos, estaría bueno que pudieran comentar conversemos acerca de esto a ver qué les parece ¿van a dejar de usar Google? ¿van a dejar de usar Google? ¿van a empezar? ¿van a cambiar el buscador Google? ¿como quieran decirle, por Brave Search? yo en principio les digo que sí bueno, nada es esta noticia que quería dejarles y bueno, será hasta el próximo video conversamos en los comentarios como siempre chau chau